Yo como periodista con demasiados años ya de recorrido, cada día sufro más el ruido de la comunicación porque tengo cada vez más dificultades para entender el discurso político. ¿Cómo somos los españoles? No sé si sabes, George, que los españoles somos en el mundo el país que más niños adopta. Somos también el país del mundo con mayor número de trasplantes de órganos, muy a la cabeza, el primero, y con el mejor sistema de aplicación y gestión de los trasplantes, el primero, pero muy destacadamente sobre los demás. Ahora la Unión Europea acaba de incorporar el modelo español. Claro, eso exige tener un concepto de la vida muy abierto, muy cooperativo. Eso exige desterrar el individualismo agresivo, la avaricia, los valores que solo destacan el homus economicus, los valores conservadores, vamos. La crisis se basa en una falta de visión de los líderes, realmente, esa es su etiqueta, en toda Europa. Se vuelve hacia la derecha, la gente vuelve hacia la derecha porque realmente no hay izquierda que haya respondido a este momento. Lo que hemos descubierto en el razonamiento político, en el discurso político, es que todos los líderes políticos dicen, haced lo que sugiero porque es adecuado, no porque es erróneo. Pero hay otros líderes políticos diferentes que tienen diferentes visiones de la moralidad. Hay una moralidad progresista, otra conservadora, y se contradicen en gran medida ambas. Lo que es interesante es que hay mucha gente que tiene ambas en su mismo cerebro y que en parte son conservadoras, en parte son progresistas, de unas u otras formas. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque los cerebros tienen lo que se llama inhibición mutua, es decir, un circuito puede desactivar otro y a la inversa. La pregunta es, tenemos una democracia en las instituciones, pero lo que parece estar controlando nuestra política es el dinero corporativo que hay detrás de los medios, y es el movimiento que hay detrás de los medios. ¿Cómo vamos a conseguir esa democracia si no identificamos esto? Esto, a todos sitios que voy, y no hablo de España, los de izquierda dicen que los medios los controlan. Los conservadores seguimos ganando elecciones, veo todos los clubes de apoyo, de los medios, y veo que hay límites en cuanto a la capacidad que tiene la prensa a la hora de vender en contra de esos valores, de esos intereses. Gran parte del motivo de la victoria de los demócratas fue la creación de instituciones. Instituciones no crearon una red de prensa, sino toda una red de instituciones que se hizo más vibrante que las instituciones de la derecha. La derecha intenta ahora emular instituciones que hagas por la izquierda. ¿Queréis saber si ganará alguna vez el partido de la abstención? No se trata del voto de la abstención, sino el voto contra los grandes partidos que parecen estar luchándonos contra otros sin tener dirección para el futuro. Esto ha sido parte del entorno en Estados Unidos, la ira contra los dos grandes partidos que no han sido capaces de abordar los grandes problemas para el país. También ha habido abstención, hubo abstención. Hubo gente que pensó que había que traer algún tipo de cambio, pero la dinámica está impulsando a la gente no tanto hacia la abstención. Ha habido un aumento de votantes últimamente en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pero sí un cambio hacia los partidos pequeños, alejándose de los partidos grandes. ¿Hay una época de crisis, en un momento de crisis, puede ganar un partido progresista a las elecciones con solvencia? ¿Y en una época de riqueza y de economía saneada puede ganar la derecha o realmente cada uno tiene su época? Una política determinada puede ser progresista, conservadora, dependiendo de la situación, es decir, dependiendo de qué sistema moral esté apoyando. Esto es crucial. Así que es importante distinguir los valores de las políticas. Quiero empezar, por supuesto, por agradecer a los dos autores, están a Greenberg y a George Leikov su presencia aquí. Quiero agradecerles a todos ustedes que hayan venido y a la Asociación de Prensa de Madrid que haya acogido el acto de la Fundación Ideas. Quiero invitarles a que continúen estas discusiones a través de la página web de la Fundación Ideas.